qué tal chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube esta vez hemos salido de la zona de confort y vamos a ir a un skatepark del centro nuevo que han hecho que está en la zona de manuel becerra manuel becerra skatepark en google maps si queréis ir a visitarlo os dejo la descripción la localización y esto es el skatepark este es el skatepark de manuel becerra es la primera vez que vengo y bueno tenía curiosidad porque la verdad que lleva hecho unos meses y todavía no había venido porque no me suelen gustar mucho los skateparks así pequeñitos y tal me gustan más o solo rampa o si es calle patinar en la calle o en el diy y bueno esto es un poco el skatepark veo un par de quarters con el típico módulo en medio así con barandilla se parece un poco a torrejón un par de flat bars aquí gordillo como con una especie de saliente que puede molar típico planter largo y vamos a ver si calentamos y hacemos unos trucos bueno me pillé rodas nuevas el otro día y en materia de antiguo siempre suelo regalarlo esta vez voy a coger voy a subirlo a instagram en una story y lo voy a dejar escondido ahí mismo y nada el primero que venga y las coja pues se las queda gratis probar aquí unos manoas en la manualera vale reto de primer reto del skatepark voy a subir todo el plano de aquí y intentar hacer más vale todo el camino este a ver si sale vamos a ver si sale Y ya está. Estas son las rondas que se pueden hacer en el tripack. Y ya voy a intentar hacer unos largos y salir por el saliente a ver qué onda. ¡Qué onda! Bueno, le hemos dado media hora al skatepark y la verdad que se me queda bastante pequeño. Llevo muchos años patinando, skatepark más grandes. Y tampoco es que sea lo mío, ¿no? Tiene cosas raras. Bueno, sí que en verdad tiene como un poco de todo de lo que yo patino. He intentado hacer unos cuantos trucos. Tampoco he arriesgado mucho porque este fin de semana me voy de viaje con mis amigos a hacer skate. Y quiero estar al 100% porque vamos a skateparks grandes y que requieren 100% esfuerzo. Y sobre todo porque no quería lesionarme y perderme el viaje. Pero bueno, he hecho unos cuantos trucos así a lo fácil mío. Y empezar por el suelo. La verdad que el suelo del skatepark por dentro debe ser que ya el suelo estaba hecho. Ya han hecho el skatepark encima y se ve como un poco poroso. Pero los módulos están todos super alisados. Y bueno, pues como os he dicho al principio, tiene un poco de todo. Tiene barandillas, planters de manual, barandilla en subida, barandilla en bajada, uvas en bajada con wally que eso mola. Luego los cuartes son un poco pequeños y un poco malos. Pero hay una puerta por ahí que da juego. Y bueno, el barrio de Manuel Becerra mola bastante. Está así apartadillo, es así rollo pijete, no te molesta nadie. Es algo por los niños pequeños que salen del cole. Valoración personal del skatepark. Voy a hacer una puntuación de sobre 10. Yo le doy un 2 sobre 10 porque tiene muchas cosas de por medio. Y está como todo muy rellenado. Y bueno, esto lo habrá cogido alguien que más o menos sepa, habrá hecho el diseño y se lo habrá dado al arquitecto, al jefe de obra y lo habrán hecho. Pero la verdad que no es un skatepark guapo. Con este espacio se pueden hacer cosas mucho mejores. Pero bueno, ya que está, hemos venido a patinarlo y a enseñarlo. Con esto que quiero decir, que tampoco no tenéis que no venir. De hecho, veniros, os dejo en la descripción la ubicación del skatepark. Está aquí casi en pleno centro de Madrid. Y bueno, tenéis así como para media horita así de risas con vuestros amigos, lo tenéis. Pero ya más de 5 personas a la vez patinando no entráis. Así que vosotros veréis. Está risas para un día. Yo no sé si volveré alguna vez en mi vida. Yo creo que no. Porque prefiero, como os he dicho, cuando hay cosas de calle, prefiero que estén patinando en la calle. Y si no, en un DIY que está hecho por nosotros y mola más. Y luego skateparks sí me molan, pero que sean de rampa, tengan pull coping y cosas así. Así que nada, esto es un poco el vídeo de Manuel Becerra en el skatepark de Madrid. Y para finalizar, quería que participéis un poco en mi canal, por ejemplo en este vídeo. Compartir donde quisierais que hiciera review con vuestro esquipa local, que sea por aquí por Madrid. O si es de España o de Europa. En algún sitio donde os guste que hiciera un vídeo. Me lo dejáis en comentarios si participáis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.